¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal de YouTube, esto es Alelópolis. Antes que nada quiero disculparme por esta cara tan horrorosa que tengo, pero es que tengo alergia horrible. Y les voy a contar por qué. El Poi y yo nos estamos mudando de casa y la verdad es que ha sido un proceso bastante estresante, porque no tiene mucho que nos mudamos a esta, pero no nos gustó, entonces nos vamos a mudar a otro lugar ahora. Y pues para los que no saben yo tengo muchísimas alergias, o sea, alergias de estornudar 50 veces al día. Y es lo que me está pasando ahorita, que estoy moviendo y estoy sacudiendo al polvo y están pasando tantas cosas y estoy sacando la ropa y todo y me están dando muchísimas alergias. Entonces en este video tal vez me vean la mayor parte del tiempo sin usar maquillaje, porque de verdad que con alergia no puedo. Aparte de que mi cara se va a ver así de inflamada por lo mismo de la alergia. Pero sí, ahorita lo que vamos a hacer es seguir empacando, ya tengo todo el cuarto casi casi terminado. Y pues sí, este video va a ser el proceso de cómo nos movemos de casa y todo lo que implica, por supuesto. Ahorita ya tengo el cuarto casi terminado y también el baño ya está listo sin nada para que yo pueda nada más limpiarlo súper bien y ya irnos de aquí. Pero todavía me falta la cocina y me falta también la sala, que está hecha un relajo. Pero pues obviamente me gusta mucho documentar lo que hago y esta no es la excepción, así que por eso estoy haciendo este video y espero que les guste mucho. Antes de pasar por la sala y el comedor, quiero terminar con el cuarto y con la ropa, porque tenemos muchísima ropa y creo que es necesario empezar con ella primero, para después pasar a la sala y no tener nada, nada, nada a qué venir a este cuarto ya nunca más. Y ya saben que con la ropa empacada siempre todo se facilita mucho más, ya no tienes tanto que hacer. Y pues sí, hay bastantes cosas que tenemos en la sala, pero no tantas como las que tenemos en el cuarto. De verdad disculpen si me escucho con el moco así todo, pero es que tengo muchísima alergia, de verdad me están matando. Hoy también tengo que lavar ropa para que nos podamos ir con todo limpio y ya no tenga que hacer nada de ropa cuando nos movemos a la otra casa. Y también tenemos que llamar al servicio de internet porque tendremos que conectarlo allá. Pero pues hoy es domingo, así que tendremos que esperar hasta mañana. Lo bueno de aquí es que este apartamento venía con muebles, entonces no tenemos que preocuparnos por llevárnoslos a la nueva casa. Y por los muebles, pues no estamos preocupados porque apenas fuimos y compramos un sillón y una cama y una base y se supone que nos hacen la entrega de ellos el día 31, o sea en dos días, el día que nos mudamos. Entonces sí, estamos súper felices y muy contentos. Y la casa en donde nos estamos mudando es mucho más bonita que esta, la verdad. Esta casa me gusta, pero no tanto como la nueva en donde vamos a vivir. Y no es una casa, es un apartamento. Estamos en el último piso de unos apartamentos muy muy lujosos y muy bonitos. La verdad es que no me puedo quejar, están muy padres. Y sí son caros, pero tenemos todo a nuestro alcance. Entonces ya quiero llegar allá para poderles hacer un tour y que lo puedan ver y ver cómo se va viendo y todo. Hola amigos, hoy ya es lunes. Ya con la mudanza vamos... Ahí vamos. Porque todavía nos falta empacar varias cosas, pero vamos bien, vamos bien. Ya mañana nos toca mudarnos, entonces estamos emocionados, pero también estamos estresados al respecto porque es mucho. Y también mañana, pues que vamos a estar allá, tenemos que esperar a las personas de la mudanza. Bueno, las personas que nos van a llevar nuestro sillón y nuestra cama y nuestra base y esas cosas. Y también tenemos que esperar a las personas de internet porque también nos lo tienen que contratar y todo eso. Y pues sí, eso es lo que vamos a hacer. Hoy el poi se tiene que ir a trabajar. Yo me voy a quedar en la casa empacando. Todavía nos falta bastante, pero está bien. Creo que hoy termino ya todo, espero. Mañana va a venir mi suegro a ayudarnos a arreglar unas cositas que nos faltan aquí en la casa. Y también yo voy a venir porque nos va a faltar limpiar. Para que ya se quede todo limpio, para que no haya problemas aquí con los de los departamentos ni nada. Pero eso es lo que vamos a hacer. Y ya creo que eso es todo lo que está faltando. Ya terminé con el cuarto casi. Sí, solo me falta un poco de ropa mía y no la he hecho porque ayer se nos acabaron las cajas. Pero ya tenemos más y si se escucha un ruido es alguien que está podando el pasto aquí afuera. Pero sí, ya solo me falta la ropa mía de aquí y me falta la cocina. Amigos, ya estoy guardando todo. Hay un súper relajo. Ahí se ven todas las bolsas. Y Marciano está comiendo aquí pizza conmigo porque ya nos cansamos. Ahorita ya estoy lavando toda la ropa sucia que tenía. De hecho ya acabó. Puse un timer y ya acabó. Tengo que ir a ponerla en la secadora. Pero hay muchísimo que hacer. ¡Ya estoy harta! ¿Verdad Marciano? Pero así va todo hasta ahora. Amigos, ya estamos en nuestra casa nueva. Él, Poi y yo. La verdad es que más que casa es como un estudio, un apartamento. Porque es bastante chiquito, pero bastante caro. Y nada más estamos aquí. Ahorita estábamos comiendo pizza y eso. Pero nos venimos ayer a casa y estamos esperando a los de la mudanza. Porque van a traer un sillón que compramos y la cama que compramos también. Entonces vamos a esperar por ellos. Dijeron que venían como la una, una y media y ahorita son casi la una. Pero estamos bien felices de ya estar aquí. Y les voy a enseñar la vista que tenemos. Así se ve por nuestras ventanas. Tenemos aquí como un parquecillo. Y la verdad es que nos tocó súper bien el apartamento porque nos tocó en la esquina. Entonces no tenemos vecinos más que de una pared. Y pues sí, nuestro apartamento está súper bonito. Sí es chiquito y es bastante caro porque está en una buena zona. Y sí es un poco mucho dinero lo que vamos a pagar. Sí son $1,885 lo que tenemos que pagar al mes, dólares. Entonces sí es bastante pero pues aquí la vida en California es bastante cara. Y sobre todo en esta zona en donde vivimos. Entonces pues no nos podemos quejar. Ahorita estoy con estos pelos. Porque ha sido un día súper, súper pesado. Pero hemos hecho muchas cosas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vámonos! 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 Pues sí, ahorita ha sido un día súper pesado. Porque en la mañana tuvimos que ir al hospital. Porque van a operar al piboy de su rodilla. Y aquí está. ¡Dónde está! Hace un tiempo se lastimó su rodilla. Y eso pues trajo consecuencias. Y ahorita lo tienen que operar otra vez. Ya lo habían operado hace mucho tiempo. Y ahora otra vez. Entonces estamos viendo eso. Lo operan la siguiente semana. Y pues va a ser súper bien. Porque ya vamos a estar instalados. Ya no vamos a tener que mover nada. Entonces pues conviene que se haga ya ahorita. Estamos súper cansados. No habíamos desayunado nada. Les digo, es como la una. Y apenas estamos comiendo pizza otra vez. Pero ya estamos un poquito mejor. Estamos sudados, cansados. Pero pues ya estamos aquí. Esperándolos de la mudanza. Para poder seguir mudando todo. Moviendo todo. Amigos, hoy es miércoles primero de agosto. Y hoy pasamos la primera noche en nuestra nueva casa. Si se escucha un ruido, es el ventilador. Pero es que hace mucho calor. Y más porque ahorita estoy recogiendo todo. Y pues tenemos un relajo. Pero les quiero enseñar un poquito cómo se va viendo. Ignorando un poquito la ropa que tengo por acá. Este es el sillón que compramos. Nos lo trajeron ayer. Está súper grande. La verdad es que no calculamos bien el espacio. Y compramos uno de los sillones más grandes. Pero pues está súper bonito. Estas almohadas también las fuimos a comprar ayer. Están súper ricas. Y acolchonaditas. Y pues sí, aquí tenemos esto. La ropa. Todo está limpio. Pero no lo he acomodado. Nuestra cama que está súper alta. La verdad no me esperaba que fuera tan alta. Y una vez más tengo ropa por ahí que tengo que doblar. Pero sí, es así como se va viendo todo. Está súper rica esta cama que compramos. Marciano, hola, hola, hola. Hola. ¿Qué haces? Uy, ¿qué haces? Para los que no saben, Marciano es uno de los gatos más asustadizos de toda la vida. Y me está sorprendiendo mucho que se está adaptando tan bien. Está jugando, está escalando, está haciendo mil desastres. Y creo que le está gustando mucho el estar aquí. Nunca había pasado antes que se hubiera adaptado tan rápido a un lugar. Pero sí, así se va viendo. Está un poco vacío. Aún nos faltan cosas por comprar. Por ejemplo, en el cuarto. En el cuarto nos hace falta comprar burós para junto a la cama. Pero pues es dinero que ahorita no tenemos y tenemos que esperar para poder comprarlos. Ahorita no son tan urgentes. Y pues aunque nos tengamos que esperar un poco va a estar bien. La cocina es en donde más relajo hay. Porque tenemos un montón de cosas por desempacar. El pollo está trabajando y me toca desempacar a mí solita. Pero pues sí, así se va viendo. Y aquí está nuestra cecisca. Precioso. Hola, amor. Hola, amor. Hola. Pero así se va viendo todo. Me está gustando muchísimo estar aquí. Lo que sí es que ahorita está haciendo, como ya dije, mucho calor. Y por eso me da más flojera acomodar todo. Pero ya empecé, ya puse todos los trastes, la comida que teníamos y todo eso. Entonces ya falta menos. Cada vez falta menos. Ya me bañé, ya me pinté un poquito. Nada más me puse rímel y las cejas. Ya se ve un poquito más ordenado el asunto. Todavía tengo cajas aquí. Pero esas están vacías. Y estas son como cosas que vamos a meter al storage. Porque no las necesitamos aquí en la casa. No sé por qué me veo tan brillosa. Pero bueno. ¿Es normal que la cama sea tan alta? Es que no es broma. O sea, estoy en realidad consternada. Vean, aquí estoy yo. Y así de alta se ve la cama. O sea, me llega aquí a la panza. Pero no sé, yo siento que está súper alta. Y me cuesta un poco subirme. O sea, me cuesta un poco subirme a ella. No sé si sea normal. O si nos dieron algo de más. O no sé qué. Pero como que no me está gustando mucho que sea tan alta. Pero pues sí, así está todo por ahora. Ahorita estoy esperando a mi Poi. Porque tenemos que ir a comprar otras cosas. Y sí, ahorita me voy a peinar. Porque tengo un greñero. Hola amigos. Disculpen estos pelos. Hoy ya es viernes, 3 de agosto. Y ya tenemos la casa muchísimo más arreglada. Como pueden ver. Ya tenemos el closet listo. La cama lista. Todo en este cuarto está bien hasta ahora. Lo único que nos faltaba en la casa o en el cuarto eran burós o mesitas de noche para junto a la cama. Y no sabíamos dónde o cómo comprarlas. Las que habíamos visto eran más o menos de 200 dólares por las dos. Y sentíamos que era mucho dinero para lo que los íbamos a ocupar. Por suerte, una señora en un grupo de Facebook estaba publicando que estaba dando sus burós por 25 dólares los dos. 25 dólares por dos burós. Y la verdad es que no quisimos perder la oportunidad porque eran 25 dólares. O sea, 175 dólares que nos íbamos a ahorrar en burós. Fuimos, los vimos, nos gustaron. Quedan perfectos con la cama. O sea, combinan perfectamente. Están en súper buena condición. No se ve como si los hubieran usado para nada. Entonces nos gustaron mucho y los compramos, obviamente. También fuimos a Best Buy y compramos una aspiradora de estas automáticas que andan por toda la casa todo el tiempo. Y eso pues sí costó más dinero, obviamente, porque es nueva y la compramos directamente en la tienda. Pero creo que vale la pena porque por los gatos siempre hay pelo en el piso y eso no nos gusta. La cocina ya quedó y está perfecta. Tenemos este carrito aquí porque lo tenemos que llevar al carro. Y esto de aquí adentro es basura que tenemos que tirar. Pero todo en la cocina está perfecta. Ahorita tengo el dishwasher para lavando los trastes. La sala así quedó. Y ahí está el poif, no lo ven. Pero así se ve la sala. Esto que tenemos aquí son cajas vacías. Esto aún no tenemos que conectar. Ya pusimos la torre de los gatos. Y esto de allá es algo que vamos a donar porque es ropa que no queremos, que ya no necesitamos y cosas así. Y pues como pueden ver ya trajimos la televisión y el mueble de la tele. Y es así como se ve. La verdad es que nos gusta mucho como quedó. Queríamos poner la tele ahí en la pared. Pero como no es nuestro apartamento no queremos hacer nada todavía. Pero sí, así se ve nuestra casita. Y la verdad me está gustando mucho. Hoy tenemos que volver a la otra casa un poquito. Nada más a terminar de limpiar porque no queremos pagar extra, obvio. Y ya eso sería todo. Ya vamos a entregar las llaves. Ya vamos a dejar todo listo. Y ya para nunca volver a ese lugar. Ahorita nos vamos a dar un baño. Y también nos vamos a preparar porque vamos a salir en la noche con unos amigos. Y también tenemos, como ya dije, ir a la casa a la otra. Nada más a limpiar. Vamos a poner la aspiradora y todo eso. Nada más para que quede lista. Porque en sí todo ya está limpio. Solo es el piso el que tenemos que pasar a limpiar. Pero sí, les quería dar un pequeño update de cómo van las cosas por aquí. Y creo que les va a gustar mucho. Ok, ahora sí ya tenemos la casa más o menos lista en la mayoría de las partes. Se podría decir que lista, pero aún así pues queremos arreglar, adornar un poquito más la casa. Pero se podría decir que ya está lista. Les quiero hacer un ultimate walkthrough para que ustedes vean cómo se ve. Y porque yo la verdad estoy súper feliz de cómo está quedando nuestra casa. Una vez más, aquí está la cocina. La sala se ve así. Y ahí están los bebés durmiendo. ¡Ay! ¡Ay, baby! ¡Ay! Y pues así se ve con nuestro sillón nuevo. La verdad estoy enamorada de este sillón. Y de lo grande que es. Y de lo bonito que se ve. Y todo. La tele ya quedó instalada. Y también el internet. Y lo único que nos falta de recoger aquí son estas cosas. Que eso lo tenemos que instalar. Ese carrito va en el carro para hacer el súper. Y esas cosas de aquí tiradas son las cosas para mi lámpara. Con lo que grabo. Los muros que compramos por $25 se ven perfectos ahí. Y nuestra camita también. Que aún no me convence del todo. Porque una vez más se siento que está muy alta. Y pues se ve bonita. Pero al mismo tiempo como que no me convence todavía. El otro muro que compramos. La compu de André. Ahí estoy yo. Y nuestro closet que también ahí va quedando. Aún nos falta doblar bastante ropa por aquí. Pero pues ahí se ve más o menos. Nuestras lavadoras están detrás de esta puerta. Y pues ¿qué se puede decir de unas lavadoras? Y pues lo mismo con el baño. No se puede decir mucho de él. Porque pues es un baño común y corriente. Retrete. Tina. Toallas. Estoy yo otra vez. Y pues sí. Así está nuestra casita. Estoy muy feliz con cómo se va viendo. Y pues ahora lo que quiero hacer es llevarlos afuera. Para que ustedes puedan ver cómo se ve de bonito. Y quiero que me acompañen. Porque de verdad estoy enamorada de este lugar. Les voy a enseñar la vista que tengo aquí afuera de mi casa. Los edificios muy altos. Y eso. Tenemos unos arcos muy bonitos por aquí. Por los cuales caminar. De hecho me gusta mucho esta parte para tomar fotos. Aquí tenemos exactamente el parquecito que les enseñé por mi ventana. Y una vez más muchos apartamentos. Lo que me gusta aquí es que todo está súper callado. Y ahora tenemos que tomar el elevador. Algo que me gusta mucho de aquí. Pero al mismo tiempo es como raro. O sea yo entiendo que es por seguridad. Pero algo que no me convence todavía. Es que los elevadores no se pueden accesar. Si no tienes llave de aquí. O sea si no. No sé cómo explicarlo. Si no tienes. Si no eres residente de acá. Entonces pues es bueno. Pero a la vez es malo también. Saliendo del elevador. Esto es así. Como se ve. Luego luego. Hay un parque muy bonito. Allá hay un parque para niños chiquitos. Aquí tenemos un cuarto donde ponen películas de vez en cuando. Y también tienen a mesos de billar y así. Y pues sí. Ahí está el parque principal. Tenemos un café ahí en medio. Que está súper bien. Pero la verdad es que es medio caro. Y aquí tenemos la alberca principal. Que nos queda súper cerquita de la casa. Entonces ni siquiera tenemos que caminar tanto para ir a nadar. Me encanta este parque que está aquí porque puedes traer pelotas. Puedes hacer lo que quieras. Los niños juegan en la noche. Estas calles como a las 5 de la tarde las cierran para que ya no pasen más coches. Y todos estén más seguros. Y esa fuente está súper linda e ilumina de noche. Entonces me encanta este lugar la verdad. Ahí está la alberca principal. Está súper rica y súper linda. En esta parte tienen para asar carne. O sea tienen ahí las máquinas para asar carne. Y también hacia allá hay un parque para perros nada más. Entonces está súper lindo. Estas son las oficinas centrales en donde puedes rentar apartamentos. O sea si tú quieres rentar en esta parte pues vienes a estas oficinas. Pues, pues. Pero también están muy bonitas y muy lujosas. Y aquí tenemos uno de los gimnasios al cual obviamente también tenemos acceso. Bien rápido nada más para enseñarles que uno de los cuartos de gimnasio hay clima. Entonces se siente súper rico. Y ahí están los otros cuartos y ahí está la plazona. Entonces nosotros nos vamos por aquí. Pero aquí esta es para hacer como clases de bicicleta. Y acá tenemos clases de yoga y de aerobics. Y pues así se ve el cuarto. Me da pena porque no sé si hay gente. Pero creo que no. Está bien. Y pues así se ve. Está súper grande y bonito. Entonces nadie te molesta ni nada. Y pues sí. Esto es lo que les quería enseñar de este lugar. La verdad es que como pueden ver está bien bonito. Y como que se siente muy familiar. Se siente casi como si fuera un hotel. Pero me gusta mucho. Iba a enseñarles el cuarto en donde está el billar. Pero hay mucha gente ahí y no quería molestarlos ni nada. Entonces mejor vamos hacia la casa. Lo que me he dado cuenta de aquí es que creo que soy la única mexicana o latina que vive aquí. La verdad es que la mayoría de la gente o casi toda la gente o son blancos o son árabes y asiáticos. Pero no he visto ninguna latina o latino. Y pues como ya saben es mucho más fácil hacer amigos cuando las personas hablan tu mismo idioma. Pero aún así me voy a esforzar para ser amigos ahorita que estamos aquí. Y ya estamos de regreso en la casa. Perdón si estaba hablando muy bajito mientras estábamos afuera y así. Pero es que de verdad me da pena con la gente enfrente. Entonces una disculpa. Espero que se entienda todo. Pero yo creo que sí se entiende. Espero. Pero pues sí hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Tanto como a mí. Y que disfruten mucho de ver en donde vivo. Así como lo estoy disfrutando yo. Porque me gusta mucho este lugar. Y ya lo dije como 20 veces en este video. Entonces pues sí espero que les haya gustado mucho este video. Y si fue así por favor denle like y suscríbanse aquí abajo. Por favor me ayuden mucho. Y pues ahora sí me despido. Los quiero muchísimo y muchas muchas gracias por verme otra vez. Esto es Alelópolis y los veo pronto en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!